En esta Navidad, conectar con quienes más nos necesitan es lo más importante. Y estamos felices, contentos de poder ver todas estas donaciones para Pajarito Azul. Gracias a las empresas amigas que hoy se han sumado. Gracias a Banco de Alimentos, Bimbo de Nicaragua, Cadiconic, Casur, Comercial Pozuelo, Industrias Garen de Nicaragua, Jeb de Nicaragua, Oceánica Internacional, Pop, Proharina, Pronisa, Sur de Nicaragua, Valentis Pizza, Segesta, Sólido, Lala de Nicaragua y el Hotel Double Tree, que hoy han dicho presente en el hogar Pajarito Azul. Muchas gracias por todo su apoyo. A los colaboradores también de Claro Nicaragua que se han sumado en esta iniciativa. Navidad es para compartir, es para dar a quienes más lo necesitan. Gracias a todos y todas que se han sumado a esta campaña. A usted que sabemos que también ha traído grandes donativos en esta semana a Pajarito Azul. Y si no lo ha hecho, no se preocupe. En Pajarito Azul lo seguimos esperando. Y que en esta Navidad lo más importante quede claro. Compartir con quienes más nos necesitan. ¡Claro que sí! En esta Navidad quiero hacer un llamado a toda la sociedad nicaragüense y empresas, amigas que quieran sumarse a este bello proyecto que es Pajarito Azul. Hagamos de esta Navidad un mundo feliz, un lugar mejor para los 75 jóvenes y adultos que viven y que puedan disfrutar realmente del maravilloso momento de la Navidad. Que es renacer en nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos ver esas sonrisas que nos van a motivar y ser mejores personas. Nora González, Noticias 12.